Bienvenidos a Encontrándote, yo soy Nani, soy tu host, estamos aquí en este espacio que yo quiero que sea más que un podcast, sino sea un lugar de conversaciones íntimas y cálidas y de calidad. Hoy tengo a alguien súper especial, Lauren, de Food from the Heart. Quiero que te presentes, pero voy a decir yo un poquito. A ver, nosotros nos conocimos, yo estaba embarazada de Nico y nos conocí y ahí fue que me mandaste tu libro que amé, que ahorita nos puedes contar un poquito más y después conectamos y de verdad me encanta todo lo que haces. Ella comparte sobre todo recetas, tips de nutrición, de vida, de saludable y con una energía hermosísima. Entonces, no, para mí es un honor tenerte aquí hoy y conversar y vamos a ver, sí. ¡Ay, qué emoción! Ah, bueno, y yo, nos fuimos a un viaje el año pasado y yo estaba de su PR y yo decía para que sepan que no nos vamos a enfocar en esto, pero yo dije vamos a entrar en conversaciones, pero si quieren ver más de ella, también creo que has hablado seguro en otros podcasts de Masterchef, me imagino, sí. Ganó Masterchef Latino en el 2000, ¿qué? 19. 19. 19. 19. 19. 19. El caleño colombiano. Ay, Nani. Y hace el pan de banano más rico de todo Miami y envía nacionalmente. Está por ahí atrás y tú ya no los comimos. No los comimos, sí, sí, sí. El otro día tuvimos la tarde de té y eso fue lo primero que voló, porque es divino, entonces. Pero sí, si quieres cuéntanos un poquito más a ti, más de ti, más allá de... Porque como estábamos, estaba diciendo con Ani, este, en el episodio de Ani, que cuando nos dicen quién eres, siempre uno termina diciendo lo que haces, y es como que obviamente eso, tú no eres fruit from the heart, tú. Cuéntanos un poquito más. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Ani, súper emocionada cuando me contaste este proyecto, me encantó, y me encantó también que dijiste como es una excusa para hablarnos y vernos. Para hablarnos y vernos, porque es que dos niños, dos niños, yo divorciada, casa, trabajo, a la final se le va a uno los días, entonces qué rico estos espacios también, lo nutren muchísimo a uno. Y bueno, pues sí, yo soy Laura Arboleda, soy colombiana, vivo en Miami ya hace muchos años, me vine a la universidad, me quedé acá, no estudié cocina de profesión, sino que pues fue como un gusto. Yo estoy en marketing. Ok, no, pero es que todo, yo siempre digo, todo añade. Yo también, yo también estoy en marketing y eso ayuda pues a... No, o sea, es que en marketing es como demasiado cool. Y me encanta eso, una vez en Instagram yo vi como un reel diciendo como que trata de decir quién eres sin decir de dónde eres, cuántos años tienes, tu profesión. Como que trata de definirte. Y yo, wow, qué interesante, porque es que a la final nos volvemos mamás o nos volvemos soy chef o soy master chef. O sea, como que eso no lo define. Cuando Karol G ganó, ahorita fue los MTV, que dijo como que hi, soy Karol G y soy colombiana, que es demasiado típico también como inmigrante, que nosotros, yo no sé si es una manera también de conectar con la gente y de que la gente, o decir como que mira, aquí viene un acento en inglés, como que yo no sé, prepárate. Y que yo soy Daniela, soy venezolana, prepárate por un acento porque no soy de aquí. Pero sí, es verdad, como que uno siempre dice edad, nacionalidad y profesión. Y somos seres tan complejos y tan multifacéticos. Sí, buscamos muchos labels que nos definan así a la final. O sea, yo hice ese ejercicio como para mí. Yo, bueno, no sé, soy una persona creativa que le encanta transformar ingredientes para emitir muchas emociones, no solo como dentro, como nutrirnos de dentro hacia afuera, sino pues como conectar. A la final todos los seres humanos buscamos conexión y siento que yo he estado en esa búsqueda de conexión conmigo, con mis raíces y con los demás por medio de la cocina. Cuéntame entonces cómo empezaste la cocina, ya que no estudiaste eso, cómo llegas a Food from the Heart y cómo hubo de repente antes. Yo sé un poquito de la historia, pero dale, cuéntanos aquí a todos. Bueno, les cuento para acá. Bueno, pues obviamente soy de Cali, nosotros latinos. Mis papás siempre fueron muy amantes al deporte y a la comida. Bien, o sea, yo, todo el mundo dice como que tu chip, o sea, como que uy, qué mamera vos, como que tu vida. Obviamente, o sea, es vivir de una forma balanceada, digámoslo así, pero es mi realidad. Yo lo conozco diferente. Mi mamá no nos compraba en Mecato, o sea, no nos compraba ni chips, ni sogas, ni nada. O sea, Coca-Cola para las visitas, fiestas, para las visitas. Era, eso no, y yo, uy. Mi hermana el otro día me dijo, tú no tienes Coca-Cola así como para la gente. Y yo dije, no, hay agua con gas, te explico. Y un jugo verde en la nevera. Yo sé. Y bueno, vinito. Vinito, vinito, vinito siempre está bien. Y tecito. Pero bueno, entonces yo crecí así y... ¿Y deporte? ¿Qué deporte hacían? Yo hice nani. Yo intenté muchos deportes en mi vida. Mi papá era súper importante que hiciéramos deporte. Más que nos fuera bien, más a hacer deporte a que nos fuera bien en el colegio. Así era. Entonces yo hice todo. Hice patinaje, natación, fútbol, de soccer, que fue uno de los que más me gustó. Ok. Hice tenis, creo que tenis fue el que más, por muchos más años hice. Nado sincronizado, patinaje artístico. Ok, de todo. Y era... ¿Y lo hacías por... O sea, por hacer actividad o como que también... O más la parte competitiva, ¿no? Simplemente... No, pues por estar activo. La verdad, por estar activo. Mis papás era como que estar activo. Igual también cuando uno crece siendo deportista. O sea, yo no digo, yo no fui deportista dando alto rendimiento. Pero si tienes una mentalidad muy deportista... Sí, yo... Buena y mala. Yo hice... Yo empecé con ballet. Me metieron en ballet a los cuatro años porque metía los pies. Y que la realidad, realidad, no es que yo era artística. No es que yo... No, no, no. Es que Daniela... A componerla. Daniela mete los pies, póngala. Y después hice gimnasia. Fue lo que más hice. Hice gimnasia por diez años, que también es lo mismo. Me dio mucha disciplina. Sí competí, pero muy entre colegios y... Ah, bueno, sí. Pero es lo que dices. O sea, es esa... Esa mentalidad que es como mentalidad. De deportista que es. Yo digo, ahorita estoy viendo lo malo de eso. Porque sí, fui muy competitiva. Pues fui competitiva. Me gané una competencia de comida y todo eso. Pero hasta qué nivel llevo la competitividad en mi vida. O sea, como que ese... Está bien, no es. Todo con balance. Pero bueno, empecé a cocinar. Ser la mejor versión de ti misma. Y si eres la mejor del grupo, pues... Ahí está tu premio. Ahí está tu premio. Ahí está. Sí, pero entonces siempre me gustó mucho como la cocina. Crecí en fincas, la verdad. Crecí como que yendo a mi finca siempre, naturaleza. No sé, eso se... ¿Cocinaban en familia? Cocinábamos siempre en familia. Y para mí en ese momento era algo muy natural, que era... Pues no sé, íbamos, cocinábamos los mangos del árbol, todas las naranjas. Como que cocinábamos las cosas como de ahí o alrededor. Y luego, pues me di cuenta que no era así, pues cuando me vine acá. Pero cuando yo empecé a cocinar, fue... Creciendo, siempre tuve unas nalgas enormes. O sea, creciendo. Mi papá me decía, abejita con la... No, ya luego se me fueron. Ya ahorita están volviendo con el ejercicio. Pero mi papá me decía, me molestaban porque mis nalgas eran grandes. Y luego como cuando tú te haces consciente de tu imagen corporal. Que era, ay, jo pucha. Y luego como que, ay, me llegó la regla. O sea, tengo caderas más grandes. O sea, como que te das cuenta de que tu cuerpo cambia. Y la reacción de las personas al cambiar tu cuerpo. Entonces era, uy, la hora en tan bonita que está. Mira cómo está de flaquita. O cosas así. O sea, como que ese tipo de comentarios que yo ahorita digo. O sea, mi casa es como que no se habla de todo. No se habla del cuerpo. No se habla de todo. O sea, como que no se define. Ay, la gordita, la flaquita. Es como que, ah, ¿por qué no? Como que, ay, esta persona que canta. Esta persona que cocina. O sea, como cosas más. No, total. Mi primera experiencia con mi cuerpo fue siendo ballet. O sea, aparte yo hice dos disciplinas. Donde cómo te ves físicamente altera tu rendimiento. Bueno, en todos los deportes altera tu rendimiento. Pero especialmente en el ballet es como que este tipo de cuerpo muy específico. Especialmente en los 90. Y en la gimnasia también. Es como que tienes que verte de cierta manera. Y yo lo he mencionado varias veces en redes sociales. A mí la profesora. Porque el lugar de ballet estaba al lado de una panadería. Entonces a veces uno salía del lugar de ballet y te ibas a la panadería. Y agarrabas una dona, una cosa. Y estábamos como que todas las niñitas comiendo. Estamos hablando de niñitas. De nueve, diez años máximo. Y ella pasó por el lado y nos dijo. Si las veo más gordas, mañana no bailan en la presentación. Y primero fue... No, en ese momento también es como que esta cosa de que ahora uno con la madurez. ¿Cómo le dices eso a una niña? Primero, en un día el cuerpo no te va a cambiar. O sea, tú puedes tener una relación saludable con la comida. O hacer algún tipo de, no vamos a decir dieta, pero un cambio saludable. Y no es de un día a otro. Total. Este, y también esta relación negativa de que si te comes esto va a pasar algo malo que te va... Y eso fue... O sea, a mí nunca se me va a olvidar la señora así pasándose. Y uno como... No puede ser. Ay, Dios mío. Y es lo que dices. O sea... No, y eso se le queda a uno. Eso se le queda a uno. Es una tontería, entre comillas. Pero es que esas son cositas que... Pues todos vamos a tener traumas y todos vamos a tener nuestras cosas. Pero lo de la imagen corporal es algo muy heavy que en nuestra cultura lo tenemos tan impregnado. O sea, siendo latinos, pero yo creo que como en el mundo en general. En general. Que nos creemos como dueños de hablar del cuerpo de los demás. Y es como que no. Sí, no. Yo siempre digo la regla es si no puedes cambiarlo en 30 segundos no lo digas. Exacto. Exacto. Esa es como la regla. Como que mira, Loren, tienes, no sé, un susito aquí arreglando. Ya. Es que él la mata en el diente. Sí, pero si es algo que en 30 segundos no se puede arreglar, no digas. Las personas, uno, tienen espejo. Dos, tú no sabes lo que está pasando. Si hay algún tipo, o sea, de repente, ay, qué flaquita estás. O si hay algún tipo de depresión. O si hay algo pasando más allá, como que solo vas a darle cuerda. Sí, eso le llega a uno muy profundo. Entonces sí crecí como, bueno, no sé, yo chiquita era como medio así. Pero luego crecí, yo era una re flaca. Yo veía esas fotos, o sea, las fotos de en Aruba, en La Plata. Yo crecí mucho en la naturaleza, en el mar. Mi papá pescaba. Y activa. Y activa. En una casa donde no hay Coca-Cola. Exacto. En una casa de mis papás. Eso como que súper saludable. Hay veces y era como que, ah, no, fuimos un día ya creciendo. Por lo que yo era re flaca. O sea, yo veo las fotos y yo era súper, o sea, una niña. Una niña, claro. O sea, pues sin boobies, que ahorita vamos a ese tema. Ajá. Pero era súper bien. Y si me acuerdo como unas vacaciones que mi mamá, ay no, en estas vacaciones comimos mucho, vamos. Ya era adolescente, tenía por ahí que 15, 16. Comimos mucho, entonces vamos a ir a que nos hagan ese plan de dieta, no sé qué. Yo como que, o sea, pero como que eso todo lo empiezas a interiorizar, como que, ah, hay algo mal. En mi casa era al revés, era como, voy a la playa en una semana, esta semana tengo que ser como súper estricta. Y era así como que, pero, pero ¿por qué? O sea, no puedes tener un estilo de vida, ahorita viéndolo, como un estilo de vida saludable y después te vas a la playa y disfrutas y también en la misma playa no tienes que darte estos mega gustos, porque era como eso, era como que paso dos semanas así súper estrictas para después, vamos a decir, volverme loco en la playa. Y no, la relación con la comida es compleja y es algo que, pues que uno va a seguir sanando yo creo que por siempre, por siempre. Y luego yo me volví, yo fui muy rebelde, tuve una adolescencia muy rebelde, mi hermana mayor es muy diferente a mí, obviamente. ¿En qué sentido? Porque obviamente hay niveles de rebeldía. No, rebelde, que yo me fui de mi casa y todo, sí, porque no, porque me sentía incomprendida, la verdad. Me encanta. ¿Por qué me sentía incomprendida? Es muy cómico, yo hablo mucho de esto con Gif, que yo tengo la adolescencia muy presente, o sea, como que yo me acuerdo de estos sentimientos tan grandes, tan presentes que yo espero, que cuando, y me imagino que tú también tienes dos niños, que cuando ellos sean adolescentes uno realmente pueda ser empático con ellos, de que yo me acuerdo lo que era sentir que el mundo se iba a acabar porque fulanita no te habló o no te miró, ¿sabes? Y yo siento que mis papás eran como que eso, incomprendidas, que no te entendían. O minimizan eso. O eso no es nada, claro, no es nada, obviamente, porque después uno de adulto te das cuenta que era una tontería o que no es tan importante a nivel, pues, pero en ese momento lo ves y con tus hormonas y con tus cosas y para mí siempre es algo como que yo espero que en 10 años, que sería cuando Nico ya tenga, oh my god, 15, 16, yo pueda sentarme a decirle, yo te entiendo, yo estuve ahí. Te pasé por eso también. Sí, sí, ponerse uno en los zapatos de eso. Sí, la adolescencia es una etapa dura, es una etapa dura, entonces, también la seguridad en Colombia no era tan fácil, mi hermana era muy diferente. ¿A dónde te fuiste? No, a la casa de mis amigas, pero me fui, de verdad que mis papás me dijeron, te emancipamos, no sé qué, o sea, fue grave, y pues sí fui muy rebelde así porque era muy diferente a mi hermana, entonces de pronto mis papás nos... ¿Y tu hermana es menor? Mi hermana es mayor. Mayor, ok. Ahora que soy mamá y que pues sé lo difícil que es también y lo poco que uno sabe, me doy cuenta que también mis papás estaban aprendiendo, también ellos estaban repitiendo patrones que se guían desde antes, también estaban aprendiendo a medida que ellos iban resolviendo porque es que la mayor le salió, habla mucho, pero es tranquila, le dicen que sí, ella dice que sí, le dicen que no, le dicen que no, llega acá hasta ahora, llega hasta ahora, yo no era así, yo era, ¿pero por qué? Pero entonces me cuestionaba mucho. No, y no solo aprendiendo, en la maternidad, paternidad, con cada hijo se aprende cosas diferentes. Cosas diferentes porque son niños distintos y lo que te funcionan con uno no te va a funcionar con el otro. Cosas diferentes las podemos ver con nosotras, somos las dos, tenemos dos niños. Y es, así es. Uf, sí, los dos son muy diferentes. Entonces me di cuenta, en algún momento me di cuenta que lo único que podía controlar era como lo que comía, como, sí, como, ah bueno, pues no tengo ni control de mi vida, estoy castigada todo el tiempo, mis papás no me dejan tener novio, no me dejan salir, no me dejan, todo les parece mal como me he visto, yo siempre me vestía súper diferente, o sea, me iba con mi mamá, ay no, eso no sé qué, me pintaba las uñas raro. Y era como que tan cool que eso, era tu manera de expresar quién eres, que es que yo siempre lo digo con el tema de la moda y el blog, es como que no, o sea, la moda lo podrán ver muy banal o muy lo que sea, pero la moda es lo primero, lo que tú puedes mostrar de ti, mostrar de quién eres y puede ser súper lindo una manera más de expresar tú. Cien por ciento, cien por ciento, sí, ahorita si mis hijos salgan como unos locos, los dejo. Dele, 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 a mí el chiquito se cambia de ropa ochocientas veces, y después, y me dice como que qué esperas, o sea, es lo que te ha visto hacer siempre, haciendo mis videos de moda donde me cambio veinte veces, para él es normal que uno se cambie cinco veces al día, o sea, es verdad, y que bueno, es verdad, o sea, que cómo lo voy a regañar y le voy a decir que los tiene que cambiar. Porque en la vida real no, pero es que en la vida virtual. Pero entonces sí, entonces fue eso y, o sea, yo fui, estuve diagnosticada anorexia, de verdad. Creo que no lo había dicho tan openly, o sea, sí había dicho como que, ah, sí, controlaba mucho mi comida, pero, pues a mis papás les preocupó, no estuve muy flaca, pero, pero sí, pues me llevaron al psicólogo y era como que, tienes anorexia nerviosa por depresión, por no sé qué, o sea, yo, sí fue bien heavy, o sea, mi adolescencia fue, y la verdad es que me sentía muy incomprendida. La primera, yo tuve, creo que dos veces, la primera vez fue como a los quince, a los quince y luego otra vez como a los dieciocho, a los diecisiete, dieciocho, pero era eso, o sea, como. Sí, control, no, te digo porque a mí no me diagnosticaron en ningún momento, pero sí estuve muy, muy baja de peso. Sí, sí. Sí, era un nivel de control, yo me acababa de mudar para acá y había como un miedo de que siempre te decían, ah, te vas a mudar a Estados Unidos, vas a engordar porque la comida de Estados Unidos, y para mí fue como una manera de controlar eso. Les voy a mostrar que no. Y bajé mucho, mucho de peso, o sea, yo veo de verdad las fotitos y no era mi cuerpo, o sea, no era mi tipo. Probablemente si hubiera sido al, te hubieran dicho, o sea, mi mamá fue porque me llevó al psicólogo, como que, ah, probablemente yo no estaba re flaca, igual es que nosotras somos chiquitas. Exacto. Entonces como, o sea, no estuve así muy mal, pero yo sí sé que también en mis amigas también estaba, si me entiendes, como que era algo que estaba pasando también alrededor. Eso es lo otro, yo creo que ahorita uno, uno piensa que era uno solo, pero entre más uno habla con, con amigas y este, estábamos expuestas a un, los, el principio de los 2000 fue muy rudo con el tema de Body Image, yo, eh, lo he recordado, o sea, yo tengo un libro de, que si de Pérez Hilton, que será que si es el coche de los chismes, y muy normal se hablaba de, ah, estas, lo que comen es, fuman y, y vodka, o vodka con Red Bull, y eso es lo que comen entonces, y era tan normal, que, o sea, no era, y también estaba como un movimiento que obviamente, este, va de la mano con lo que tú haces, que en ese momento la nutrición era como que dietas, dietas muy estrictas, o comer normal en Latinoamérica, bueno, al menos por ejemplo en Venezuela, la arepa, era mucha masa, mucho arroz, mucho plátano, mucho, o era, comes atún, piña y lechuga. Sí, la dieta del atún y la piña, era demasiado restrictivo. Entonces, más bien, yo a veces digo que hermoso que ahorita, a pesar de que, claro, hay una presión, o sea, eso, eso son cosas que no van a cambiar nunca, pero hay una información distinta, hay cuentas como la tuya donde, donde muestran puedes comer saludable, pero puedes comer rico, puedes comer nutritivo, puedes, o sea, porque más allá de lo que, de lo que, de las calorías también es lo que estás comiendo, o sea, ya no, porque se ha demostrado que tú puedes bajar de peso comiendo una hamburguesa de McDonald's todos los días, y comes una sola, o sea, porque sigue siendo un déficit calórico, pero ¿qué le estás dando a tu cuerpo? Que valor nutricional y ver la comida como gasolina y va a funcionar mejor, te vas a sentir mejor, o sea, si alguien sabe eso, eres tú. Total, pero sí. Y eso, eso es algo muy lindo, porque yo me acuerdo que yo lo consideraba así en esa época, era como calorías, era como la lista, no sé qué, no sé qué, entonces, bueno, o sea, sí pasamos por eso, digamos, de la comida, y crecí viendo también a mis padres, mi abuela cocina, mi abuela siempre cocinaba, como en diciembre cocinábamos, hacíamos las arepas, todo, y como entré en esa onda de como restringir mis alimentos, entonces yo decía, no, mis papás quieren que yo me engorde, entonces se le van a echar esto a mi comida, y de loca, entonces yo dije, bueno, listo, sáquenme los ingredientes, yo llego a la casa y me cocino el almuerzo, y empecé a hacer eso como cuando tenía como 18, 17, 18, y me empezó a quedar rico, aquí hay algo, no, de verdad me empezó, y yo como que, ay no, me gusta, y si tenías 17, 18, ¿hubo algún momento que pensaste estudiar cocina? o, sí, pero no, sí, 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 ¿qué pasó? o, bueno, no, sí quise estudiar cocina, de hecho, yo me gradué, tenía como 19, y yo dije, me gusta mucho, yo, mi novio de la adolescencia, digamos, como que, con el que pasé mi rebeldía, mis papás lo amaban porque fue como que, él te salvó, y es como, no, me volví una niña buena, o sea, como que fui tan rebelde, y me di cuenta que eso también son cosas que he ido trabajando, pero me di cuenta como que, ah bueno, llenando las expectativas de los demás, siendo lo que le esperan de mí, el deber ser, muy ligada como al deber ser, me va mejor, pues porque me va mejor, y pues le da uno mucho mejor, pero luego también estás, no estás siendo verdaderamente tú, que eso fue lo que me pasó en mis otros años, pero, de vuelta a este tema, empezamos a la adolescencia, sí, tenía, este novio que tenía en restaurantes en Colombia, y también me metí mucho a la cocina por ellos, y yo me fui, me tomé un año libre, después de graduarme del colegio, y le dije a mi papá como, y cocinaba mucho con él, y con su familia, pues porque de verdad, sí, ¿qué tipo de comida era? ellos, pizza, era pizza, pero italiano, o sea, no solo pizza, era como que ellos hacían sus quesos, sus carnes frías, la pasta súper, o sea, yo ahorita lo veo, y yo como que wow, mira, ese sitio en verdad era, como que todos estos principios de, de todo from scratch, la pasta, todo eso, y nada, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, y era, lo vi, empecé a ver los alimentos diferentes, porque sí, yo era deportista, sí, la comida era gasolina, sí, era como para yo sentirme bien, pero luego lo empecé a ver como que wow, qué lindo es, como que todo esto lo puedes transformar tú con tus manos, y es una fiesta, y es un motivo de celebrar, de que vengan todos a la casa, de reunir y de compartir, entonces me gustó mucho, le dije a mi papá cuando fui, yo me fui a Roma, no intercambio, le dije papi, me fui a hacer clases de cocina, que cool, le dije me gusta mucho papi, no sé qué, lo quiero estudiar, me dijo, no, con eso no, en su momento, mi papá ahorita, disclaimer, porque le siempre me dice, me echas el agua sucia, ahorita me es súper fan mío, y como, o sea, súper lindo, las cosas han cambiado, muchísimo, muchísimo, y lo que era el título antes, o qué vas a hacer con tu vida, y cómo vas a, así sea que estás a la cocina, tienes tu título de respaldo, o sea, era como que esta conversación, que si tú te pones a pensar, de verdad, es súper lindo, o no, como que yo pensando, y que es el feminismo, lo del hecho de que nuestras mamás fueron las primeras como que en poder abrir una cuenta de banco, o estudiar, o muchas no estudiaron, y más bien somos como que querían vernos con ese título, o sea, es parte de, tú no vas a depender de nadie, y ahorita es como parte de sanar, de que uno dice, ay, no me dejaron estudiar, pero ellos estaban haciendo 100% lo mejor, que creían, y estaban haciendo un cambio grande para lo que ellos, de donde ellos venían, o sea, muchas mujeres que no estudiaban, que se dedicaban a la casa, y era como que, no, no, que vas a hacer cocina, o sea, como que, no, yo te quiero, yo te quiero ver siendo la CEO de tal, o sea, eso era lo que soñaban para nosotros, y es hermoso pensar que nuestros papás soñaban eso para, para las mujeres que tanto tiempo, pues, no pudieron tener esos cargos, entonces, es un poquito de, yo siempre digo, que tengo que verlo del otro lado, de donde vienen ellos, hay muchos lados de la moneda, no, y mi papá, sí, y también en su época, digamos, ser chef, ser cocinero, era algo no tan importante, ahorita es como que, vemos el valor de la comida, el valor de la comida es, como tú comes, o las enfermedades que tienes, es tú cómo estás viviendo, es tú cómo te sientes, lo que tú decías, la gasolina en el cuerpo, es cómo tenés tus órganos todos por dentro, total, no es lo que se ve por afuera, yo por ejemplo, tengo una amiga que, eh, siempre fue flaquita, 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 y ella comía pésimo, pésimo, o sea, de las que de verdad todos los días iba a McDonald's, y un día le dio su, su, y le dijeron, le dijeron, tú te ves muy linda por fuera, linda, vamos a decir otra vez en él, eh, y, pero tú por adentro tienes todos los valores dañados, todos tú, entonces, ahí, me acuerdo pensar eso mucho, que va un poquito, para tocar lo que, mi experiencia con, con el tema de cuando estaba restringiéndome, mi alerta fue, eh, una vez más estaba comiendo muy mal, muy pocas calorías, bajo peso, yo sentía, eh, taquicardia, y sentía, sentía como que el corazón no, algo, o sea, yo, yo estaba en la cama y sentía el corazón mío a mil, y me acuerdo que fui al doctor aquí, me mandaron Xanax, o sea, y que la pobre lo que tiene, y yo, y que no, me fui a Venezuela, me pusieron el, tres días con el aparato, esto, me dijeron, tú estás muy bien, no sé qué, pero para mí sí fue un, si no te cuidas, o sea, esto es lo que viene, y después más adelante cuando tuve mi pérdida gestacional, fue así como que, y si esto es mi culpa, porque yo, o sea, siempre como este, y es eso, es realmente como, como lo importante de, de lo que ponemos en nuestro cuerpo, porque, sí, por eso es lo que tú dices, la salud mental, la salud mental es la comida también, también, salud mental es impresionante, o sea, es como tú piensas, como te sientes, el estado de ánimo, como que te ves por fuera, sí, es muy lindo, es muy lindo, estoy demasiado feliz de estar viviendo en este momento, y que ya, o sea, tengamos tanta más información, obviamente que ya hay demasiada información, es como que, a quién le creo, el banano no es bueno, qué voy a hacer, eso yo creo que también es un tema como, que cuando le estaba diciendo la idea del podcast a mis papás, yo le dije, yo, yo no quiero hablar con la, o no quiero hablar con la verdad absoluta, porque no la tengo, nadie la tiene, nadie, o sea, aquí estamos viendo mucho movimiento de gente que era vegana, que ahora solo come carne cruda, bueno, yo no como carne cruda, pero, 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 pero estaba como que, ¿por qué eso? hay como, tanta información, todo es bueno, todo es malo, todo, dependiendo de cómo lo busques, entonces, es, es complicado, o sea, ¿cómo, cómo llevas tú, tocando, que tocas el tema de la comida, ¿cómo lo llevas? Yo, es la experiencia de todo el mundo diferente, o sea, de todo el mundo diferente, porque es que ha cambiado mucho, y va a seguir cambiando, y a medida que tengamos más información, pues, probablemente va a cambiar más, y con la cocina y la comida, pues, siempre es así, sí, sí, o sea, no, con todo, con todo, es lo que, o sea, en ese proceso, yo me permito a ser incoherente con mi coherencia, a ser coherente con mi coherencia, a cambiar de opinión, a decir, no, ya no pienso así, aprendí esto, que usted es diferente, me siento diferente, la comida y la nutrición es según tú, porque es que tú creciste diferente a como yo crecí, de pronto, tú comías arepa como yo todos los días también, entonces, de pronto, al maíz lo toleramos mucho mejor, no vamos a entrar, no vamos a entrar en esa discusión, sí, no vamos a entrar, por favor, porque así, me paro y me voy, mentira, no, pero es muy personalizado según, según, dónde creciste, dónde creciste, cómo creciste, qué haces ahorita, o sea, como que, qué tanta actividad tienes, qué necesita tu cuerpo, entonces, la epigenética de tus ancestros de por allá, atrás, 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 que crecieron comiendo también, sí, entonces, nadie, la verdad absoluta, estar abierto a aprender, a seguir aprendiendo todo el mundo, sí, y creo que lo he dicho en todos los episodios, como que uno agarra lo que te funcione y desechas lo que no, total, ya, y con eso vas llenando tu, 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 sé, tus conocimientos y tu, exacto, pero bueno, sí, yo creo que ahí fue un poco largo, pero ahí creo que fue que empecé a cocinar, que me gustó muchísimo, mi papá me dijo, no, yo, bueno, está bien, ¿sabes qué? Pues, estudié un mercadeo y luego, pues, terminé la cocina, porque al final, gracias a Dios, tuve la fortuna de, 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 no sé, de tener esa personalidad de, de deportistas y, ¿sabes qué? ¿Llegaste a trabajar en mercadeo? Eh, no, no, ok, no, pero en la empresa de mi papá, o sea, la idea mía y de todos era que trabajara con mi papá, en la empresa de mi papá, igualito que, exacto, totalmente, exacto, entonces me quedé cocinando y, y bueno, luego en una terapia, en una terapia, no sé si a mí me gustan, yo crecí con astrología, médico funcional, médico funcional de las energías, todo eso, mi mamá, o sea, yo crecí con eso, y en una, me hice una, una constelación familiar y me explicaban cómo yo había, eh, y me había ido por la cocina, porque el cocinar es como la creatividad, la creatividad es del útero, y en la cocina sana tu relación con la madre, oh, wow, y es como que, ya lo pueden vender, y tu cocina es por tu abuela que se llamaba Laura y no sé qué, yo como que, wow, y al final, para mí es tan mágico la cocina y, 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 la, y si puedo poner un granito de arena en que las personas vean el cocinarte de una forma diferente, porque es que hemos sido bombardeados con, la comida es solo ingredientes, calorías, que te engordan o te enflaquece, bueno, primero digamos, ese es el aprendizamiento, no, no, el segundo es una mamera, porque es que tengo mil cosas que hacer, todos estamos súper ocupados a las finales, todos, total, eh, pero todos necesitamos comer, y estamos, o sea, si hay algo que hay que hacer, es dormir, comer, dormir y comer, ya, dormir y comer, hacer ejercicio, hacer ejercicio activo, volver a algo de nuestra rutina, volver a algo de nuestra rutina, y como, pues, yo no sé, yo, digamos, yo sané con la comida, porque también veo la comida de una forma diferente, eh, me puedo ver, yo de una forma diferente, entonces, como que le demos eso, pero eso es food from the heart, mi marca de los que no saben, se llama food from the heart, es como, el from the heart, que viene, encapsula todo eso, el de from the heart, es como que hacer las cosas de verdad con el corazón, y no es, es difícil, o sea, a mí, por ejemplo, me ha costado, porque es algo que sigo trabajando mucho, sanar la relación con la comida, eh, porque, y lo he leído así, aquí y allá, de repente, los alcohólicos cortan el alcohol al 100%, o los adictos, no sé, a la pornografía, cortan la pornografía, pero la comida es algo que tienes que sanar, literalmente tienes que sanar esa relación, y, y sí me ha costado mucho el, los pensamientos de, voy a darte tu gusto, no tienes que hacer más ejercicio mañana, no tienes que mañana comer menos, porque hoy te diste un gusto, o pensarlo a largo plazo, no es una dieta, no es, es como, es un estilo de vida, lo haces por ti, siempre pienso mucho, ahorita, mi, mi moto es, todo es por la futura, Nani, y es como que yo, así sea la cosita, le saco la ropa a los niños la noche anterior, para que la futura Nani de mañana, ya tenga la ropa puesta, exacto, y es lo mismo, y pienso cuando hago ejercicio, esto es para la Nani, con nietos, que pueda cargar a sus nietos, que pueda cargar, porque pienso usted, mi abuela, mi abuela, a los 60 años, estaba con su bastoncito, y ahorita veo a mi mamá, 60 años, bailando, bailo, terapia, y es una generación que creció con un ejercicio distinto, y creo que venimos nosotros, que venimos con otro, otro, ya no era un ejercicio recreacional, sino un ejercicio de estilo de vida, y estoy muy emocionada, no me quiero adelantar al futuro, pero de vernos a nosotras en el futuro, nos vamos a ver aún más jóvenes, más flexibles, más activas, porque estamos haciéndonos un favor a este futuro, entonces, sí, sí ha sido un proceso de sanar, y no sé si a ti te pasó, a mí me pasó con el embarazo, también fue como, wow, o sea, lo que es, a pesar de que obviamente yo soy de las que 100%, si no quieren tener hijos, pero yo me sentí muy, muy, una super heroína, una cosa de que yo no puedo creer que mi cuerpo es capaz de esto, como yo no le puedo dar el mejor trato, y aceptarlo, y quererlo como es, con imperfecciones, cuando es capaz de hacer pestañitas, o sea, no es solo como, porque a veces yo decía, hay un bebé, es las pestañitas, las uñitas, el riñón, o sea, mi cuerpo fue capaz de todo esto, y darle las gracias, y mirarme en el espejo con un agradecimiento, en vez de un odio, o una crítica, o como que increíble este vehículo que tenemos, que es magia. Sí, pero cuesta, cuesta mucho, es ir en contra de la sociedad, y ir en contra de todos los pensamientos limitantes que nos han puesto por tantos años de creciendo, o sea, es que yo, desde el comentario que tenía mi cola así, o creciendo uno, no sé, siempre fui bajita, y siempre quería ser alta, y porque yo quería ser alta, y si tú fueras alta, si tú fueras alta, ajá, yo decía, no, ¿por qué no soy alta? O sea, tenías que ser mi modelo, y es como que, ajá, no puedes, no puedes. Si tú fueras alta, yo te diría que yo, y yo, ¿por qué no soy alta? Dios mío, o sea, imagínate un Lauren de 12 años diciendo, Exacto. Mami, no hay una operación, no te pueden estirar los huevos. Yo me acuerdo, aquí, haciendo, haciendo cosas, yo me acuerdo sacar cuentas tipo promedio, si mi mamá mide tanto, y mi papá mide tanto, y mis tías, como que pensando cuánto iba a medir, o sea, y a mí también igualito, yo no sabía qué te había pasado. Y después fue que, a mí me llevaron al doctor a los nueve años, porque la niña era chiquita. A mí también me llevaron. El otro día, o sea, recientemente le dije a mi mamá, yo como que, ¿y de dónde creías tú que yo iba a salir alta? Porque no hay, no hay de dónde, aquí, ¿qué? No hay como de dónde, o sea, no hay, no hay, y normal, o sea, obviamente, tenía nueve años, era chiquita para la edad, chiquita para esto. Lo que soy, lo que soy, exacto. Y, entonces, cuéntame de tu operación. Ah, bueno, exacto. Exacto, con el tema de lo que podemos cambiar, lo que no podemos cambiar. Sí, exacto. Y dice ahorita, bueno, tampoco tengo nada en contra de la operación, pero yo me hice mis senos a los 16 años. 16, wow. Muy chiquitita. Wow. Muy chiquita. Y, obviamente, pues, si crecí, con el que quería ser alta, uno siempre quiere algo diferente, porque uno no está conforme nunca. No, yo estoy del otro lado, yo a los 11 años me desarrollé y fue como que completo, y era como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aparte, otra vez, en dos deportes, donde tener senos no es lo adecuado. O sea, te querías escuchar todo. Era como que, ¿qué es esto? No me hallo en mi cuerpo. Este, la gente te ve distinta, o sea, como que miradas que no quieres atraer en la calle como niña, como niña, o sea, porque sigues siendo una niña. Y más bien, yo a los 15 años echaba broma y decía que mis papás me regalaron mis tetas de 15 años, porque aparte, obviamente, estaban donde tenía que estar, así. Y la gente se lo creía, y me parece muy loco pensar que la gente se lo creyera, y después, oyéndote a ti, digo, wow, es que de verdad había, de verdad, sí. Había, especialmente en Latinoamérica, donde era como que, dale, vaya. No, eso es rapidito, eso es regalo de 15. Pero bueno, yo lo puedo decir, yo sí no tenía nada, pero como siempre fui deportista, una vez nos pusieron a correr en clases de tenis y me pegaron con una pelota de golf en una. Y como que me dolió, y no pasó nada, y luego cuando me empezaron a crecer, que así como que salía medio un poquitico, yo como que, porque tengo como que una y la otra no. Y tuvo que ver el golpe, o asumir. Pero, por el golpe fue que me lo revisaron, pues. O sea, no, probablemente era porque una me creció y la otra no me creció, pero una la tenía muy notablemente más chiquita que la otra. O sea, que era esta izquierda, siempre es como que, el lado femenino. Está ahí, como que, trabajándole. Y estaba muy, muy notable, entonces ya como que el vestido de baño me sentía incómoda, y esto empezó a pasar como desde los 11, 11, 12, 13. Entonces ya como que el vestido de baño me sentía rara. Y otra vez, a la adolescencia, donde uno todo se siente más grande. Y uno solo cree que la gente tiene su atención ahí. Como que, o que solo te está pasando a ti cuando éramos todas las que teníamos la misma idea. Inseguridad. Y entonces mi papá, mi papá me dijo, mis papás siempre, mis papás han sido muy abiertos con muchas cosas, muy cerrados con otras. En general son muy abiertos, digámoslo así, son muy abiertos, pero, pues siempre es como que, pues los papás quieren lo mejor para uno. Y en ese momento está tan normalizado. En este momento está tan normalizado las cirugías y todas las cosas estéticas. Que él me dijo, mira, pues no sé, tú ya cumpliste 15, si quieres yo te averigo y no sé qué. Y para qué, igual, yo cuando fui yo dije, bueno, perfecto, voy a tener unas boobies normales. Pues como que normales de, se van a ver del mismo tamaño. Yo fui yo, bueno, listo, pónganme la más chiquita. Exacto. Yo cuando te conocí no hubiese pensado que, no, no. O sea, no, o sea, no, no se veían puestas. Igual me las puse pasar de no tener nada a tener. O sea, estaba así, mis 15, 16, 17 años. Yo tengo que decir, en su momento, sean lo que sean las razones por las que me las puse, a mí me encantaron mis boobies, me hicieron muy feliz. Ok. Me dio mucho... Autoestima. Sí, mucha autoestima. Yo me las disfruté muchísimo y yo siempre digo, yo estoy súper de acuerdo a las cosas que tú te hagan sentir mejor a ti, por ti, solita. Claro, eso, que lo hagas por ti. O sea, como que por ti. Y que, claro, hagas tu research con quien lo vas a hacer, que estés segura. O sea, que no sea una decisión impulsiva. Total, total. Entonces, a mí no me las puse era porque, ay no, todo el mundo quiere las tetas y yo no tengo tetas y entonces las tetas, las tetas, no, me las puse más como que por eso que me pasó. Pero luego las tuve y yo, oh my gosh, mira cómo me puedo vestir y todo lo que puedo hacer, no sé qué. Y por todo el tiempo, tuve mis prótesis, las tuve por 16 años. Bueno, ahorita, obviamente, las que no saben, ya pueden ver que no tengo nada. Que no es que me puse poquitito. No es que me puse tan poquito. Sí, bueno, me las quité, pero tuve 16 años y yo sí vi como... Digamos, como hay veces, como las puchecas o la cola o todo lo que se pone extra se vuelve algo que la gente lo necesita tener para verse bien o para encajar o para de verdad como verse como los demás. Y si una cosa es que se te vea la ropa así, lo que sea, no sé qué, pero si lo estás haciendo por los demás, ya no está bien. Y en su momento fue cuando yo me dije, me las quiero quitar. No fue por nada médico, fue totalmente... Pues yo dije, yo me las voy a quitar, o sea, yo me las quería quitar hace rato. O sea, yo de verdad me las quería quitar. Pues eran muy chiquitas, pero como que luego empiezas a como... Yo estoy en toda la parte de holistic y toda la nutrición y la salud y todo eso. Es como que, ay, mira, las prótesis pueden ser esto, no sé qué. Y yo como que, será, bueno, no pasa nada, estoy bien. Yo quería terminar de tener mis hijos para luego operarme. Mi miedo más grande, más grande, más grande era no poder amamantarlos. Y lo hiciste bien. Lo hice súper bien. Un año y medio cada uno, dos años cada uno. Algo así, algo lo que sea. Funciona. Funcionaron. Pero entonces con el primero se me cayeron un poquito, ya con el segundo se me cayeron demasiado. Y yo dije, listo, ¿sabes qué? Ya no voy a tener más hijos. Yo ya paré todo acá. Yo voy a aprovechar. ¿Cuánto tiempo esperaste desde que nació Simón hasta que te operaste? Como un año. Ok. Y te dijeron que tenías que esperar a terminar de dar pecho o como... No, no me dijeron nada. Yo empecé a averiguar. O sea, yo empecé a averiguar. Pero yo dije, mira, si yo ya me voy a operar, pues me las quito. Claro. Me quito la prótesis. Sí. Me quito la prótesis, me quedo sin nada, no sé qué. O sea, mi ex, era como que, si tú ya estás acomplejada, ¿cómo vas a quedar con eso? O sea, yo tuve de él, de mi fan, por parte de mi familia también, o sea, por mucha gente a mi alrededor, estás loca, te van a quedar horribles, vas a quedar como un niño, no sé qué, bla, 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 muchísimas cosas. Y yo, espérate, pero primero que todo, es mi cuerpo, es mi decisión. Y segundo, ¿por qué unas tetas van a definir cómo me veo, cómo no me veo, cómo me siento, que es lo más importante? Exacto. Yo ahí fue que dije como que, wow. Y nada, yo averigüé todo, o sea, me salió como una, o sea, como súper milagroso. ¿Te operaste aquí o en Colombia? Me operé aquí, yo fui, y ella me dijo, ah, ¿sabes qué? No, tienes cita como un año, no sé qué, y yo, ah, no. No, en Colombia, todos los que averiguó ahora, como que, ah, no, pero sí, yo te la quito, pero entonces tienes que ponerte otra prótesis, porque no, no estoy, o sea, generalizando, los que fui y los conceptos que tuve, fue muy así. Ok. O sea, que te tenían que poner otra prótesis, y siempre también hay mucha presión del doctor. Claro, sí, no, totalmente, por ejemplo, mi mamá se operó, creo que la primera vez que se puso prótesis, el doctor le puso más. Más de lo que acordaron. Porque ella se iba a arrepentir. Ajá. Y yo como que, y entonces después tuvo un problema con esa prótesis, se le encapsuló, o sea, un poco de cosas, se lo tuvo que quitar, poner otra vez, ella hace como 3, 4 años se las quitó, y feliz, o sea, feliz. Mi mamá también se las quitó, hace como, de hecho hace como 7 años mi mamá fue súper pionera. No, hay un movimiento de quitarse a mi suegra también, justamente me recordaste, yo conozco esta, no, una doctora holística que lo hace como, no sé exactamente cómo se llama, que vamos a buscar aquí, lo pongo en algún lado, como electricidad y te mide todo, me parece súper cool, y yo le pregunté, porque obviamente a mí me encanta yo aquí la curiosa, le dije, ¿cuál es el caso más loco de algo que hayas visto en tu máquina, de que estaba pasando en el cuerpo, que, o sea, que te hayan marcado, como que, porque por ejemplo, a mí me salía que decía, ay, te doy la barriga, tienes got problems, me mandó como cositas, pero súper, súper cool. Y ella me dijo, no, una vez me salió, me salía mucho, como alerta, mold, mold, mold. Y entonces, y ella, y ella como que, no, pero en mi casa no hay, no hay mold, no hay, entonces, buscaron en la casa, o sea, y era, eran las prótesis que estaban. Algo extraño que está ahí, a la final. O sea, yo, la razón por la que me quité las prótesis no era, digamos, como que tenía síndrome de Asia, que es como que todos estos síntomas que te empiezan a desarrollar. ¿Pero te sentiste mejor o...? Me sentí mucho mejor, o sea, fue impresionante. Wow. La verdad, fue impresionante. Yo me las quité, me hice un lift, bueno, me quedaron chiquitas, así como están ahora. Imperfectamente imperfectas. Totalmente. Pero sí, o sea, me volvió mi energía, yo antes vivía cansada, obviamente tengo dos niños, trabajo, todo. Claro, y de repente lo atribuías a eso, a los dos niños. Exacto, pero era un incansancio de no poder con mi cuerpo, como con mi vida, y yo lo veo es como que, uy, no sé, en algún otro momento tuve muchas más cosas que hacer, y no me sentía tan cansada como me sentía en esa época. Pero empiezas, ay, es la edad. Ajá, no, total. Qué cosa. El pelo también se me dejó de caer, fue así como que... Wow. Se me dejó de caer. Esas dos cosas las noté, pero fue muy lindo, y la verdad, para mí, sigo trabajando con lo de mis prótesis, porque, o sea, yo lo recibo en las social media, o sea, en las redes, como que te verían muy lindas si tuvieras tetas. Ahorita que estoy como expuesta al mundo del dating, es como que tus piernas son súper bonitas, pero te quedaría súper bien si tuvieras unas tetas. Yo sé que vos vas a terminar poniéndote tetas, me dijo una vez alguien y yo. ¡No! ¡Estás bien! O sea, yo ahí dije, ¿sabes qué? Es un acto de rebeldía. Ya, ya, sí, házalo por. No, no, y ni siquiera ponerme grasa, porque entonces... Es por ti, es por ti, quien te quiera, te va a querer por ti, cuando tú estás grande, cuando tú estás chiquita, o sea... Lo que sea, y lo que tú dices es, ahorita, cuando uno es mamá, se da cuenta de lo perfecto que es el cuerpo y lo fuerte que uno es, y así no seas mamá, el cuerpo, no tienes tú que hacer nada para que el corazón lata, para que tú respiras, para que todos tus órganos estén trabajando, haciendo mil cosas. Es una máquina perfecta. Uno está tranquilito. Que el embarazo te enseñó a que... Exacto. Y que... Que es demasiado perfecto. Estamos haciendo todo. Y de verdad que es increíble. Entonces, vamos a... Para hacer aquí un wrap-up, no sé, algún consejo que le darías a la gente para mejorar su relación con la comida, tal vez. Entonces, sería tratar de ir muy hacia atrás, porque es que hay veces... No, hay veces no. Tenemos muchos, muchos pensamientos que nos limitan y nos llevan a encapsularnos en lo que estamos, digamos, en esta situación, digamos, la comida o el cocinar. Entonces, crecimos escuchando inconscientemente que la comida te engorda, que te hace esto, que te ves más linda así, que te ves más linda allá, que para que la sociedad te vea bien tienes que estar de esta forma y eso está linkeado con la comida. Entonces, ir muy atrás, tratar de identificar qué es eso que te está limitando y darle un nuevo significado para ti. Lo que tú dices, qué lindo de... Yo como así, yo hago ejercicio, como una forma balanceada, porque es que la vida es de disfrutársela también. Sí. Y sí, hay alimentos que son más nutritivos que otros, claramente, pero también hay veces que te nutre el alma. Eso. Te nutre el compartir, te nutre ir todos a coger un helado. Traer el mejor banana bread. El banana bread. Que sea saludable. Pero es darle un nuevo significado a esos pensamientos como los que crecimos, escuchando todo el tiempo, con el cocinar, con el comer. Y a la final es... No sé, creo que todo es escribir tu propia historia. O sea, tu propia historia con tu nutrición. O sea, como que qué de verdad hace bien a tu cuerpo. Como que quita todo el ruido que hay afuera y qué es, qué me siento mi mejor cuando como este alimento o este otro alimento o como esta otra forma. Que me pasó siendo vegana o vegetariana. O sea, yo me di cuenta que no podía. No estaba rindiendo. O sea, no podía. Y esa decisión me tocó hacerla a mí solita. Wow. Conectándome con mi cuerpo, dejando de escuchar todo lo de afuera y decir qué es lo mejor para mí y para mi cuerpo y para lo que estoy viviendo en este momento. Entonces, es estar en sintonía más con nosotros. Escucharnos. 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 Me gusta. Si tuvieses que comer un plato de comida por toda tu vida. Oh my gosh. Te estoy diciendo un plato. A mí el otro día me preguntaron un ingrediente. O sea, como que yo dije arroz. Yo la más básica y qué. Un ingrediente y yo creo champiñones, mushrooms. Champiñones. Toda la vida. Desayuno, almuerzo y cena. Toda la vida. Ay, amay, demasiados. O sea, champiñones en general. ¿Y qué champiñones? Champiñones. Todas las variaciones. Sí, me encantan. Pero un plato. Un plato. Un plato. Uy, yo voy a hacer sonar súper aburrida, pero es que me encantan las ensaladas. Con champiñones. Con champiñones. No, me encantan las ensaladas y ponerle nueces y aderezos y quesita y vegetales cocinados y crudos y o sea, como que las saladas pueden ser como una explosión de sabores en tu boca. Sí. Eso me encanta. Pero no, bueno, sí. No sé. Ok, ensaladas variadas. Ensaladas, ensaladas variaditas. Témoslo ahí. Té o café. Ya que estamos aquí. Uf, cafecito. Cafecito. Colombianita. Aquí, obviamente. Pero bueno. Un tecito de vez en cuando aquí. Sí, sí, sí. No, los tecitos son ricos. ¿Qué sabor? Canela. Ok. Aquí estamos tomando ginger and lemon. Ajá. Ginger and lemon. Me gusta mucho la canela. Me lleva mucho a mi abuelita. A la raíz. Me encanta. Y algo que venga pronto, algo que esté, o algo que estés haciendo en estos momentos para este proceso de encontrándote para terminar. Escogiéndome todos los días. Me encanta. La verdad. Escogiéndome y siendo mi prioridad y dándome el espacio de cambiar, de ser flexible. La flexibilidad. Eso. Y de hacer lo que me llene el corazón. Sin tener que darle explicaciones. Exacto. Lo que te llene a ti. Que me llene a mí. Ah, me encanta. Gracias por esta conversación tan linda. Me encantó. Es que si hubiéramos seguido ya 80 años. Y que bueno, podemos, más adelante te vuelvo a escribir. Para que de repente en la próxima temporada hablamos otro tema, que hay mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Nos vemos pronto. Entonces nada, la pueden seguir en arroba food from the heart. Food from the heart. Ahí estoy. Si quieren pues a ver más del podcast, seguirnos en encontrándote.club y online encontrándote.club también. Y a mí como arroba nani. Nani. Gracias por escucharnos y nos vemos o hablamos en el próximo episodio.